Nos sentimos muy honrados de hoy poder tener a este cantautor, yo diría que es uno de los principales y más prolíficos cantautores que la iglesia y el cristianismo ha dado al mundo. No sé ya cuántos Grammys ha ganado, yo tengo uno ahí en mi casa, pero él no sé dónde meterá a todos los que le han dado, porque realmente hay bien merecidos, muy bien merecidos, porque es un hombre talentoso, es un hombre lleno del Señor y muy bendecido por Dios. Y lo contamos con un amigo muy querido, Alex Campos con ustedes, denle un aplauso y bienvenida. ¡Ey! ¡Buenas tardes! ¡Aquí! ¡Sas, sas, sas, sas! Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late al ritmo que entona a tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste, siendo yo un pecador, ahora rindo lo que soy, rindo a mi vida, soy esclavo por amor. Amor, tú me amaste, viste tu vida, te entregaste, te dormí, me enamoro, cuando contembro que obra en la cruz, un derroche de amor, el que te diste por mí. Amor, tú me amaste, me enamoró, cuando contembro que obra en la cruz, un derroche de amor, el que te diste por mí. ¿Y dónde están los latinos? Hoy mi vida, rinde su lindo, rinde el alma y corazón, runde su señor, rinda toda su canción, mi mundo entero y me rindo, tú y yo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios Tú mi refugio, tú mi luna, tú mi sol No encuentro tanto amor, tú me almas desciendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida Ahora soy esclavo por amor, tú dices, venga Tú mi amor, distinto y no te entregaste, tú por mí me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz, tú me amas fuerte Tú mi amor, tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir Tú mi vida, llena mi alma, llena todo mi existir Un derroche de amor, el que tú diste por mí Tú me amas corazón, te entregaste y yo era la razón Soy poesía, soy tu eterna canción Soy lo baja que un día rescato Eres vida, eres solo lo que soy Me atraes, me atraes con tu voz Y claro ser tu amor, y claro que eres mi salvador Que eres tú mi salvador Eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó Yo me entrego vida mía, yo me entrego vida mía Amor Yo me entrego vida mía, yo me entrego vida mía Yo me entrego vida mía, yo me entrego vida mía, yo me entrego vida mía Si vas a dar ese aplauso al Señor, dáselo con todas, 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 todas tus fuerzas Es para Él, el Rey de Reyes, sí señores, señores Aquí estamos una vez más en casa después de tantos años Recuerdo, este lugar lo recuerdo mucho porque con mi hija Juanita Que tenía tres años en ese entonces Ella estuvo aquí bailando conmigo la de mil palabritas Yo ya está aquí conmigo trece años, diez años después Y estoy muy feliz de estar con mi esposa, mi hija Juanita, mi hijo Simón Quien les pido un aplauso de bienvenida para ellos Y bueno, estamos aquí en Houston ¿Quién le iba a creer? ¿Quién le iba a creer? Dios está haciendo cosas espectaculares y tremendas Y nos estamos sumando a lo que Dios está haciendo en este lugar Porque Dios está haciendo cosas extraordinarias Y declaramos que los mejores días están por venir Para tu vida y para la iglesia Leicu Si alguien lo cree, denme un fuerte aplauso y diga ¡Amén! ¡Si estoy contigo! Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí Es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte al saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Que si estuviera en mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo, sobre el mar puedo andar Si estoy contigo Ya no hace frío Los antelmas subirán y temblarán Si estás conmigo Dilo conmigo, Dios Si estoy contigo, no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no están Si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están Yo siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí Es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte al saber que yo soy su hijo ¿Cuántos hijos de él hay aquí? Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Que si estuviera en mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo, sobre el mar puedo andar Si estoy contigo, ya no hace frío Los antelmas subirán y temblarán Si estás conmigo Si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán Si estás conmigo Si estás conmigo Libre sol No habrá más llanto Mi dolor Tu Dios Soy Si estoy contigo Es porque tú Eres mi amante Eres mi Dios Tú mi sol Si estoy contigo Ya no hace frío Los antelmas subirán y temblarán Si estás conmigo Allá el tercer anillo dice Si estoy contigo Si estoy contigo Yo no hace frío La tristeza y la ansiedad ya no estarán Si estás conmigo Si estás conmigo Si estoy contigo Si estoy contigo Ya no hace frío Si estoy contigo Si estoy contigo Si estoy contigo Escucha esto Los discípulos están en la barca con Jesús Él está ahí con ellos Él está ahí Y de repente La marea se levanta Ellos entran en temor Ahora eran hombres de mar Se me hace raro La tempestad debió ser tremenda 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 Porque eran hombres de mar Y tenían miedo Y aparte tenían a Jesús ahí Pero aquí viene un pensamiento interesante De que nos sirve tener a Jesús ahí Si nuestra fe No está puesta en Él Y entraban en tempestad Y de repente En temor Y de repente dicen Levántate Nos estamos ahogando Ayúdanos Me encanta Jesús ¿Por qué tienen miedo? Muchachos ¿Por qué tienen miedo? No Porque estamos aquí en el verano Jesús es extraordinario ¿Por qué tienen miedo? Y ahí pensando en eso Fue que escribí esta canción Si estoy contigo Ya no hace frío Los pantalones huirán Y temblarán Si estás conmigo Si yo estoy contigo Ya no hay motivos Escucha La tristeza y la ansiedad Ya no estarán Esa enfermedad que traes Ya no va a estar Si estás conmigo Si yo estoy contigo Pon tu fe en Jesús Él está allí contigo Voy a agarrar aquí Esta guitarra me la prestó Un brasilero llamado Tales Roberto Estoy feliz porque Desde que pisé aquí En Estados Unidos Llegué a Houston El cariño de la gente Ha sido extraordinario Tony vino a recibirme El tío Alfonso vino a recibirme Víctor vino a recibirme Bueno una cantidad de gente Y vemos como el cariño de Dios Se transmite a través de ustedes De sus sonrisas De sus abrazos Y por eso mi esposa Y mis hijos Estaban muy emocionados De estar aquí En un lugar que queremos tanto Y que llevamos siempre En el corazón Sabes hay Hay momentos en la vida Y en tu peregrinaje Con Jesús Donde Pasas momentos Donde quieres que Dios te hable Y sobre todo Cuando más lo necesitas Si Dios hace silencio Y dices Bueno y que Háblame Vas a la iglesia Pueden tener las mejores canciones Y al mejor predicador Y tú así como No pero es que no siento Que me hable Y ahí es donde Nacen canciones como estas El sonido del silencio El que no quiero escuchar Es aquella noche fría La que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo Cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares Y mi barco sin mirar? ¿Para qué seguir viviendo Siempre lejos tú no estás? Las fases se me agotan Y el ya está duro comenzar Otro día en silencio El que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos En mi oscura soledad Soledad que se alimenta El silencio de tu voz Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí mi amor Es mi amor que en día espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me abraás Pronto sé que me abraás El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río La corriente de este río A su amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía Y en esta oscura Soledad Soledad Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí Mi amor Es mi amor que en día espera Y que siempre esperará Este amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Dios Vuelve el momento Escucharte en tu silencio Soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu voz Esa boca que sonríe pronunciando así de no Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor Mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena es de eterna libertad Y aunque pase en mi el silencio Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Y mientras escucho tu voz lo sanaré Háblame una vez más que sin tu voz Yo no puedo vivir En la nochecita, en la mañanita Háblame, 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 háblame ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí, mi amor Es tu amor Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Es tu amor que me abraza Y me hace hoy cantar Y aunque pasen mil silencios O aunque vengan fuertes vientos O aunque vengan fuertes vientos Y me hagas Y me hagas Él está en este lugar Él está en este lugar Adórale Adórale Creo que tenemos un video aquí arriba Si no estoy mal, a ver Chau No 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 Lo Uy Alex, otra vez tarde, no aprendes, son más de las 12. Perdón patrón, no se vuelve a repetir. Seguro, no se va a volver a repetir, porque a este paso vamos a tener que cerrar el negocio. Uy, no diga eso patrón, yo sé que con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de todos nosotros vamos a salir adelante. No lo creo, pero de todas maneras ponte a trabajar ya, es tarde. Ok, sí señor, como mande. Tengo vida, tengo un Dios que es eterno, estoy seguro pues escucho tu voz. Mis canciones son de Cristo y no lo niego, aunque alguno me critiquen este amor. Yo me apego a lo que dice su palabra, soy su hijo por el cual allí murió. Soy guerrero, soy valiente y no le corro al gigante, yo derroto con mi Dios. No hay persona más hermosa en el mundo, como aquel el cual yo llamo Salvador. Han pasado varios años desde el día, que en el lodo su amor me rescató. Y barrante por el mundo y sin salida, hasta que en mi vida Cristo rescató. Y las palmas. Hoy mi vida defino en cuatro palabras, Dios, familia, mi llamado y esta voz. Lo que tengo a mi Dios, yo se lo debo, si he llegado hasta Leicud es por su amor. Viviré intensamente hasta que muera, sé que un día en la gloria estaré. Mientras tanto mis canciones yo le canto, esperando su regreso otra vez. Y en la vida no hay momento más hermoso, que encontrarse con el buen Dios creador. No hay persona más hermosa en el mundo, como aquel el cual yo llamo Salvador. Han pasado varios años desde el día, que en el lodo su amor me rescató. Y barrante por el mundo y sin salida, hasta que en mi vida Cristo rescató. Y barrante por el mundo y sin salida, hasta que en mi vida Cristo rescató. ¿Sabes? Hay momentos en la vida, bueno, hay muchos momentos en la vida. Si quieres tomar tu lugar, yo sé que vieron el mariachi como que, uuuh. Se encendió la sangre de, sobre todo los mexicanos. El mariachi es algo que a todos los latinos nos ha encantado por décadas, ¿verdad? Y eso era algo que Dios había puesto en mi corozana hace muchos años. De hecho, desde que era un niño, cuando cantaba, ¿qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Eso era lo que me hacía cantar mis papás. Y dije, algún día, cuando sea grande, cantaré con un mariachi. Y bueno, Dios me dio la oportunidad de hacerlo, aunque soy colombiano. Pero tengo también un pedacito de México, de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica. De cada lugar de América Latina en nuestros corazones, porque lo hemos llevado durante todos estos años. Hay momentos en la vida donde cometemos tantos errores y necesitamos venir al Señor y pedirle que nos perdone. A ver si hay algún mexicano que pueda hacer el grito ese típico de ellos. Ven a. Perdóname, Dios mío, te suplico, sabiendo lo que hacía, te fallé. Mi rostro yo oculté de tu presencia, hoy siento la vergüenza de mi ayer. Mi mundo desde entonces se ha perdido, hoy ruego que me vuelvas a encontrar. Recíbeme en tus brazos, te suplico, nunca de tu amor me desolzar. Hoy vuelvo otra vez, y me postro a tus pies, te pido por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer, mis días se apagaron y lloraron. Aunque yo me perdí, tu amor me persiguió, que viste tú en mí para amarme tanto. Encuentro que tu amor hoy me perdona, hoy vuelvo a la esencia de mi ser. Tu vida entregaste en recompensa, hoy vivo por tu amor, volví a nacer. Hoy vuelvo otra vez, y me postro a tus pies, te pido por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer, mis días se apagaron y lloraron. Mi voz levantaré, de Cristo cantaré, aunque crean de mí lo contrario. Aunque yo me perdí, tu amor me rescató, que viste tú en mí, que viste tú en mí. Para amarme tanto. Yo siempre que canto esa canción digo, y que dio Dios en este cabezón para amarlo tanto. Tengo tantos errores y mi esposa es testigo de eso. Creo que la mejor versión de Alex Campos es mi esposa Juanita y Simón, que me muestran su gracia, su amor a este imperfecto. Que por gracia y por ese amor tan increíble que nos ha dado, es que estamos aquí. Y si estoy, y si tú estás hoy aquí respirando, caminando, cantando, es porque el amor de Dios ha sido tan grande para tu vida. Y ese amor te ha alcanzado y te persigue de una forma especial. Hace unos, muchos años atrás, cuando yo tenía apenas 10 años de edad, mi papá, mis padres no andaban bien. Era pelea, era pelea, tras pelea, tras pelea, tras pelea. Yo crecí viendo a mis papás golpearse, maltratarse, no solamente verbalmente, sino físicamente. Y esa es la historia de muchos de los que tal vez estamos aquí. Ver cómo nuestras familias se maltrataban a punto de llevar el hogar y la casa al rompimiento. Mi papá un día se cansó, se fue de la casa, ni siquiera se separaron con mamá, simplemente se fue de la casa. Y mi papá era mi héroe, no era el hombre perfecto, era un hombre difícil, de un carácter complicado, tomaba mucho, mujeriego. Pero era mi papá, era el hombre que yo amaba, era el hombre que estaba en mi corazón. Y cuando él se fue de la casa, me pegó muy fuerte ver a mi papá que se iba de la casa. Y bueno, han pasado tantos años que todavía lo recuerdo y me pega. Y comencé a lo largo de los años que conocí al Señor, de entender su perdón, de entender su misericordia. Que algún día iba a tener la oportunidad de volverme a ver con mi viejo. Y de verlo restaurado, conociendo al Señor, creciendo en Él y restaurando la relación entre Él y nosotros. Y nosotros, años mucho después, pasaron muchos años, cuando me lo vuelvo a encontrar. Y fue un momento muy especial, fue en septiembre, el mes en el que yo cumplo años. Y nunca lo voy a olvidar, aquel momento en que lo encuentro. Y ahí comencé a escribir esta canción. Y es la canción que cuenta nuestra historia. Esta canción se llama Viejo Mío. Me atropellan los recuerdos, desde aquel día en que te fuiste. No encontraba el consuelo cuando me dijiste adiós. No existía en el mundo, alguien que te amara tanto, alguien que te admirara como lo hacía yo. Me dolió aquel te quiero, cuando lágrimas cayeron en ese último adiós. Cuando solo me encontraba. Cuando solo me encontraba, sin motivos y sin sueños, escuché en el silencio una suave y dulce voz. Cuando todo era oscuro, cuando no había esperanza, fue su amor quien me encontró. El dolor que me invadía, lo cambiaste en alegría, me llenaste de perdón. Eres Dios de lo imposible, eres ese Dios de amor, que perdona mis pecados y se olvida de mi error. Como no he de perdonar a mi padre que no está, hoy te pido mi buen Dios, que regrese otra vez. No maneras de perdonar a mi padre. Aunque ya no soy un niño, no lo dejo de extrañar Pido y ruego por su vida Para que así como yo, Él te pueda conocer No me rindo y prosigo Yo me aferro a la promesa de que Él también sabrá De mi Dios el cual yo sirvo Mi Señor el Dios eterno a mi Padre traerá Eres Dios de lo imposible, eres ese Dios de amor Que perdona mis pecados y se olvida de mi error Como no he de perdonar a mi Padre que no está Hoy te pido mi buen Dios que regrese otra vez Una tarde de Septiembre a mi Padre yo encontré Lágrimas allí cayeron, pues mi Dios era tan fiel Hoy me encuentro con mi viejo que un día me vio nacer Quédate aquí conmigo No te afanes viejo mío Que de ti yo cuidaré Quédate aquí conmigo No te afanes viejo mío Que yo siempre te amaré Dios es un Dios que restaura Dios me devolvió a mi papá Hoy tengo un papá extraordinario Amoroso Nos llevó al aeropuerto ahorita que veníamos para acá Dios hizo algo tremendo con él Ese hombre que yo conocí cuando tenía 10 años No fue el mismo que a mis 20 volví a encontrar Un hombre que Dios restauró Porque Dios es el Dios de lo imposible Y cuando tú recibes perdón Entonces tú tienes que dar ese perdón Tal vez porque ellos te han hecho daño Y tienes heridas en tu corazón Y hoy oro para que tu vida sea restaurada Y puedas entender el perdón de Dios De que Dios te ama tal cual como eres Para que tú puedas extender ese perdón A tu casa, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos Seguramente esta canción que vamos a cantar ahora Usted la sabe Y necesito que me eche la mano cantándola conmigo Porque es allí en el lugar del alfarero Donde él trabaja nuestras vidas ¡Venga! ¡Venga! Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro soy Molde a mi vida Molde a mi vida De tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Más fuerte, venga Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas Y quiero que aprendas También a perdonar Y quiero que aprendas Y quiero que aprendas En la tempestad Con todo su cariño Por favor, gracias Por acompañarme en esta tarde Hay que volverlos a invitar, verdad Tremendos mariachis que vienen aquí en Houston Wow Cheche, ayúdame con la nota de la siguiente canción Me vine con parte de mi equipo Están aquí Javier Serrano en la guitarra César Castellanos en el piano Dani Bahamón aquí en el bajo Tres guerreros que hace rato están conmigo Y bueno, y de aquí en la IQ están mis hermanos Yo soy malo para los nombres, pero están estos dos trigueños guapísimos que están ahí, ellos Y el punto grande de atrás, un hombre que tiene un corazón gigante Que me ayudó a ir por mis bicicletas allá al aeropuerto Tony, Tony, tremendo Tony No sé quién sea su esposa, pero qué mujer tan privilegiada de tenerte Amén, ahí pactaba así todo el rollo Sabes, hace unos año y medio atrás Me comencé a sentir mal del corazón Comencé a sentir que me ahogaba No podía respirar fácilmente Llegué a casa después de varios viajes que tuve que hacer Tuve que agacharme para recoger a alguien Y cuando me agaché a recoger aquello Se me fueron las luces, pero el corazón latía muy rápido Veo el reloj y el corazón está loco Me acuesto y mi esposa me dice No amor, tengo que llevarte al hospital Tenemos que ir de urgencias Yo nunca he ido de urgencias a nada Digo, no, 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 tampoco, tampoco Ya, ya, dame un dolex Dame algo así tranquilo Y me quedé ahí y el corazón subía Bajaba acostado Mi corazón estaba hecho un carrusel completo Hasta que yo le dije No amor, sabes que yo creo que sí Sí, mejor vamos Algo está pasando que no me siento bien Llegué a aquel hospital Por urgencias me atendieron Me hicieron un electrocardiograma Recuerdo haber visto al chico Que hizo el electro salir corriendo Dejarme solo allí Se me hizo raro cuando vuelve corriendo Vuelve con tres doctores Y los doctores dicen ¿Hace cuánto que usted se viene sintiendo así? Y luego no hace como 20 días, un mes Dice por favor acompáñenos Ellos van por el pasillo Yo voy detrás de ellos Sin entender que es lo que está pasando Me dice por favor ponga esta bata Y vamos a canalizar Me comenzaron a canalizar Entonces yo estoy así como Viste como cuando te van empujando Y vas entrando a un lugar Que sí, 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 claro, claro Así me voy sintiendo Y entonces le digo Ey doctor es que mañana a las 10 de la mañana Tengo un viaje Y el doctor me mira así como Eh, usted no puede salir de aquí Usted en cualquier momento se puede morir Usted tiene que quedarse en el hospital Uy, y eso a mí me pegó duro Me pegó fuertísimo O sea, quedarme en un hospital Puede entrar mi esposa Mi esposa entra Y digo amor Que me tengo que quedar Porque me dio el consentimiento Me dio el dolor Nosotros de hombres somos consentidos Y el que diga que no es un mentiroso Nos da una gripa y Ay mi amor Las mujeres son mucho más fuertes en eso ¿Verdad? Mucho más Primer día hospitalizado Segundo día hospitalizado Tercer día Me tuvieron que hacer exámenes Yo no entendía Que estaba haciendo en ese lugar Como muchas veces tú y yo No entendemos Que está pasando Por qué no conseguimos trabajo Por qué no aparece la mujer De nuestros seños Por qué no salen los papeles Pero por qué no pasa esto Pero por qué no pasa aquello Bueno yo estaba ahí en el hospital Pero por qué estoy aquí ¿Qué estoy haciendo aquí? Recuerdo que uno de los exámenes Que me tienen que hacer O todos Me tenían que llevar en silla de ruedas Y yo le decía No me haga esto No me haga esto ¿Cómo me va a llevar en silla de ruedas? No, no, no Yo puedo caminar Él es el protocolo Y yo ahí en la silla de ruedas Con el suero aquí Llegué a uno de los exámenes Me ponen ahí en primera fila Pum Y cuando llego La enfermera va pasando Con su libreta así Y usted ¿Y usted qué hace aquí? Yo lo único que le dije Yo también me estoy preguntando eso Yo no sé qué estoy haciendo aquí Le digo Y dice ¿Usted no es el de al taller del maestro? Yo sí Pero Dios Si yo ya pasé por el taller del maestro ¿Por qué tengo que estar aquí? Porque ojo Él Nos lleva Trabajando nuestro carácter A la medida que va pasando Nuestros años Y nuestro tiempo Porque nos ama De una forma especial Y estoy ahí Llegó el último día El quinto día De estar hospitalizado Me hicieron el último examen Y me llama un amigo Que me iba contando El resultado de los exámenes Tenía palanca En la clínica Y me decía Me decía Compadrito Salió todo bien Estás perfecto Compadrito Salió bien, bien, bien El último me dice Uy compadrito Yo Uh El tono de la voz cambió No hermano Salió súper mal El electro El último examen Y decidieron Que te van a operar el corazón Uh Operar el corazón O sea Que me quiten una muela Que Que se yo Pero el corazón Y me entristeci De verdad Me puse muy Muy triste Me sentí Súper solo Esa semana Tengo tanta gente A mi alrededor Pero esa semana Me sentí tan solo Y Dios quería Que me sintiera solo Porque Él quería Que estuvieramos solos Él y yo Ahí En ese lugar Vacío Frío Raro Cuando me dieron La noticia Yo lo único Que pude hacer Fue Entré al cuarto Y estaba mi guitarra Siempre está ahí La guitarra Yo lo único Yo lo único que sé Es adorar a Dios Cantarle a Dios En los momentos difíciles Lo único que he aprendido A hacer Tomé mi guitarra Y comencé a cantar Cantar A llorar Me quebranté En la presencia de Dios No le pedí Que me sanara No me quejé Simplemente le adoré Con las canciones Que Dios me ha regalado Le canté El sonido Del silencio Porque realmente Estaba sintiendo Su silencio Le canté La canción Si estoy contigo Ya no hace frío Esta enfermedad Ya no estará Si estoy contigo Y estaba ahí Cantando Después de no sé Cuántos Tiempo Que pasó allí Tocaron a la puerta Tac, tac, tac Y entraron Yo estoy literalmente Juagado En lágrimas No puedo ni hablar Ni cantar De lo que ya estoy Tan quebrantado En la presencia de Dios Y cuando entran Los doctores Dicen Uy Volvemos en otro momento Ellos vieron Que algo estaba pasando Y yo le dije No Por favor Sigan, sigan Uy usted tiene Una gripa tremenda Y no tenía gripa Estaba pero Entregado Y el doctor Que comienza A hablar El doctor Que comienza A decir las cosas Yo no lo había visto Pero era el jefe De el departamento De cardiología De aquella clínica Me dice Alex Mira estoy viendo Tu historial Y han decidido Mis colegas Que te van a operar El corazón Yo ya lo sabía Entonces Como que Me dice Pero alguien Me llamó Y me dijo Que tenía que ver Esto Y estoy mirando Todo Y yo no veo Necesidad De que te operemos Sabes Yo voy a hablar Otra vez Con la junta De doctores Y yo mismo Voy a desautorizar La operación Y hoy mismo Te vas a ir Para la casa Porque yo siento Que no necesitas Una operación Yo estoy así En cuestión De hora y media Dos horas Viene alguien A decir No lo operen O sea Tiene que Volverse a reunir Con todos Para decir No operen A esta persona Vas a venir En 15 días Y en 15 días Vamos a ver Como está tu corazón Volví a los 15 días Pero ya no estaba Aquel doctor Sino Otro doctor Que sabía El proceso Y me dijo Mira Déjate de creer En cuentos Tú estás Enfermo Del corazón Y te vamos A operar Y mi esposa Me mira Tú me miraste De una forma Wow Tremende Me mira así como A este doctor Nunca más volvemos Porque Dios A ti te sanó Y yo creo Lo que Dios hizo Hace 15 días Te sanó Eso es una mentira Del diablo Yo no voy a creer eso Yo también Lo creí Y sabes Nunca más Volví a tomar Medicina Nunca más Volví al médico Mi corazón Se volvió Tan fuerte Al año siguiente Lo celebré Subiendo Una de las montañas Más largas En Colombia En bicicleta Porque es una de las cosas Que también hago Son 82 kilómetros Hasta llegar Hasta a 3,400 metros De altura Y necesitas Un corazón Perfecto Para llegar allá Y bueno Allá llegué Y celebré Un año después Que Dios Hace un milagro Y lo hace Perfecto Perfecto Y lo hace bien No hace milagros A medias Lo hace bien Y en medio De estar Estar en el hospital Esta canción Fue La que Dios me regaló Para sostenerme En la adversidad Tengo hoy En medio del fracaso Y este gran dolor Escuché Que tú eres La esperanza Que eres tú El amor Hoy te busco Sin que pueda verte Te suplico Dios No te alejes Grito Y no me callo Pido compasión Jesús Hijo de Dios Escucha Esta canción Quiero verte Cara a cara Quiero oír Tu voz Tomarte fuerte De la mano Seguirte Señor Renueva Toda la esperanza De este corazón Que late Por sentir Tu aliento Sálvame Dios Tengo hoy En medio del fracaso Y este gran dolor Escuché Que tú eres La esperanza Que eres tú El amor Hoy te busco Sin que pueda verte Te suplico Dios No te alejes No te alejes Grito Y no me callo Pido compasión Jesús Jesús Hijo de Dios Escucha Esta canción Quiero Quiero verte En medio del fracaso Anhelo conocerte Cara a cara Dios Anhelo ver Hoy tu poder El brillo de tus ojos Hoy me deja ver El brillo de tus ojos Que en tu amor Libre seré Vamos a cantarlo juntos Dile Dile Anhelo conocerte Anhelo conocerte Cara a cara A Dios Anhelo ver Hoy tu poder El brillo de tus ojos Hoy me deja ver Que en tu amor Libre seré Quiero verte cara a cara Quiero oír tu voz Tomarte fuerte de la mano Seguirte Señor Quiero verte cara a cara Señor Gracias por este Tiempo Donde podemos Sentir tu presencia Tu dulce presencia Tu real presencia Gracias por tu amor Que golpea tan fuerte En esta tarde En nuestro corazón Gracias por tu misericordia Y tu gracia Que nos persiguen Incansablemente Yo quiero hacer una oración Por ti Y orar por aquellas personas Que hoy necesitan Urgentemente De ese toque Del amor de Jesús De ese abrazo Del Padre Yo quiero orar por ti Para que sea ese amor De Dios Llenando tu vida Para que sean los brazos Del Padre Sosteniéndote En este tiempo Para que sean sus ojos Guiándote Y para que sea su presencia En medio de tu vida Haz esta oración Conmigo Señor Jesús Gracias por tu amor Gracias por amarme Tanto Hoy reconozco Que estoy tan lejos De ti Hoy reconozco Que te he fallado Estoy arrepentido Estoy arrepentido Perdona Perdóname Jesús Hoy te invito Que vengas a mi vida A que entres En mi corazón Y traigas tu paz Traigas tu libertad Y traigas tu dulce presencia A mi corazón A mi hogar A mi vida Reconozco Que eres Jesús El Hijo de Dios Mi Salvador Y mi Señor Ayúdame A poder levantarme En medio De mis tropiezos Y ayúdame Siempre a poner Mis ojos En ti Yo no sé si alguien Hizo esa oración Tal vez por primera vez O una oración De reconciliación Con Dios Yo quiero orar por ti Levanta tu mano Y muévela Si quiero ver eso Señor mira esas manos Que se levantan Y esos corazones Que hoy comienzan A latir por ti Espíritu Santo de Dios Yo te pido Que tú les bendigas Y les llenes De ti Sopla Vida En ellos Sopla de tu fuego Precioso Que queme aquello Que nos aleja Nos distancia De ti Llénales de ti Yo te pido Que les bendigas Que les llenes De sabiduría Señor Que ellos entiendan Que de ti proviene Esa guianza Y esa sabiduría Yo bendigo A cada una De estas personas Bendigo sus vidas Sus finanzas Su familia Bendigo su trabajo Su entrar Su salir Señor Y que ellos Hoy entiendan Que hay un antes Y un después Y que ese centro Eres tú Jesús Aquel que murió En la cruz Del Calvario Y se levantó Al tercer día Dándonos La victoria A cada uno De nosotros Por eso Hoy te glorificamos Y te damos Este aplauso Todos juntos Alguien puede decir Amén Él te está esperando Él te estaba esperando Él te estaba esperando Él te estaba esperando Ponte en pie Por favor Y esta canción Seguro tú la conoces Y yo quiero que me ayudes A cantarla Con todo tu corazón Esta canción nació Cuando los médicos Dijeron Que tenía un tumor En mi garganta Y que nunca Volvería a cantar Ahora estoy cantando Al taller del maestro Cómo me duele Estar despiando Y no poder cantar Cómo expresarte Sin palabras Que me muero Si no estás Que el tiempo pasa Y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño Que llevo en el alma De repente Ya no está Que la sonrisa Se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Aquí vienen ustedes ¿Cómo dicen? Pues él me curará Me tomará Entre sus brazos Y caerá sana La herramienta Del maestro Mi alma Reventará Martín En mano Y mucho fuego Aunque me duele Ayudará A conocerlo Y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es un entregue Es un negativo Más que aquel sentimiento Y en la decisión Y en la decisión Más que un pretexto Amar es más que un pretexto Allí a el sol se atondra Amar es más que un pretexto Carpintero mi alma Aquí está Amar es más que un pretexto El sol no apareció Cuando el talento No lo estuvo Y el silencio Habla más que mil palabras Sin sentir Y una vida Que morirá Si tú no estás Si tú no estás Aquí conmigo ¿De qué sirve Mi carnal? Para que La fama Y las estrellas Si el maestro Aquí no está Para qué Decirle Que le amo Si contigo Me cuesta Esta vez Me tomará Entre sus brazos Y caerá Sanarás Herramientas De maestro Mi alma Repetará Martí Hermano Y mucho fuego Aunque me duela Ayudará La cruz Lo reyante Debo A saber Que nada Merezco Amar es más Que un pretexto Es una entrega Es un pegar Eso es Al taller Del maestro Del maestro Venido Allí Ahí el sol Se pondrá Al taller Del maestro Del maestro Carpintero Mi alma Allí está Al taller Del maestro Del maestro No importa El tiempo Lo que hay Debe estar Al taller Del maestro Del maestro Aquí estoy Carpintero Aunque me duela Aunque me duela Eso me ayudará Al taller Del maestro Martillo Hermano Y mucho fuego Al taller Del maestro Llore 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 Alex Campos